Mi nombre es Eduardo Maurici, pertenezco a Progress Software, soy el Partner Account Manager para la región de Latinoamérica y como responsable de los canales de Latinoamérica y en particular de los canales de México, quiero hacerles llegar esta invitación a trabajar junto con nosotros para poder desarrollar juntos las soluciones que los clientes finales necesitan para poder de alguna forma navegar los desafíos del mercado real. Requiere para poder operar digitalmente con eficiencia, tanto desde la experiencia digital, el transporte de la información en forma digital, como el tema del monitoreo de la infraestructura para que todo funcione como los clientes finales necesitan. Entonces, si están en el negocio de solucionar con tecnología problemas reales de sus clientes, nosotros podemos ser un aliado especial para ustedes. Así que, los esperamos. ¡Suscríbete al canal!